Yo soy la plenera del sol Yo soy la plenera del sol Yo soy la plenera del sol ¿Quién te va a quedar? La que toca a plena. La que toca a plena. Salta, 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 salta. La que toca a plena. 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 Yo soy la penera del sol, yo soy la penera, yo soy la penera del sol, 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 yo ¡Gracias!